Un misterioso papiro conservado en una institución de Oxford podría ser la prueba más contundente en favor de la historicidad de Jesús de Nazaret. En realidad se trata de tres fragmentos de entre 1,5 y 3 centímetros de longitud. El texto que contienen pertenece al Evangelio de San Mateo tradicionalmente datado entre finales del siglo I y el siglo II después de Cristo. Sin embargo recientes investigaciones sitúan al manuscrito en tiempos de Jesús. Al margen de los textos evangélicos, bien sean los canónicos, los apócrifos o los gnósticos, apenas existen referencias a Jesús de Nazaret entre la extensa bibliografía de hace dos mil años. Esta ha sido la razón en la cual muchos escépticos se han sustentado para dudar de la existencia real de Jesús de Nazaret. El problema es grave incluso en los evangelios canónicos. Aunque se atribuyen a un autor concreto, Lucas, Mateo, Juan o Marcos, los verdaderos escribas del Nuevo Testamento nunca conocieron a Jesús. En realidad, los escribas pertenecían a escuelas de seguidores de los hombres a los que se atribuyen los textos. Así, según lo que se conoce hasta ahora, el Evangelio de Juan habría sido escrito hacia el año 95, los de Lucas y Mateo hacia el 85. El más reciente de todos se ha considerado siempre el de Marcos, datado en torno al año 70 después de Cristo. Por tanto, todos ellos son posteriores a la muerte de Jesús. Sin embargo, la entrada en escena del papiro del que hablamos ha modificado nuestro conocimiento sobre el asunto. La aventura de estos fragmentos del Evangelio de San Mateo comienza en un bazar de antigüedades en Luxor, en Egipto, a finales del siglo XIX. Es en esta legendaria ciudad en donde lo compra un reverendo llamado Charles Evans Fitzhullitz. Retorna con el papiro a Inglaterra. Allí, antes de fallecer en el año 1908, víctima de los efectos de un terremoto en Messina, Sicilia, donó el papiro al Colegio Magdalena de Oxford, en donde sería catalogado como el manuscrito GR-17. Pero el papiro nunca fue tomado en consideración. Los gestores del colegio nunca pensaron que fuera algo más que una copia tardía del Evangelio de Mateo. Aunque olvidado, el documento siguió allí hasta que a comienzos de los años 90 un investigador alemán se interesó por el GR-17. Alguien le había anticipado que podría ser más importante de lo que se creía. Karsten Pieter Cielce pidió examinar el papiro. Nadie se opuso. Nada más verlo pensó que sus entrecortadas cinco líneas podrían ser mucho más importante de lo que todos creían. En ese momento comenzó una larga y tediosa investigación. Analizó el papiro y lo dató. Parecía antiguo, más de dos mil años. Luego examinó la escritura y acudió a sus bases documentales en busca de una similar. La encontró. Y descubrió que se trataba de un tipo de grafía muy concreta y datada entre los siglos I a.C. y los primeros años del siglo I d.C. Analizó su lenguaje y otras muchas características. Y una vez estuvo completamente seguro, en 1994 dio a conocer el resultado de sus investigaciones. De acuerdo a las pesquisas que efectuó el papiro GR-17, se trataba del documento neotestamentario más antiguo jamás hallado. Lo fechó a comienzos del siglo I y dedujo que su autor necesariamente había sido coetáneo de Jesús. Y de pronto lo que sabíamos sobre la antigüedad de los evangelios se vino abajo. Hasta entonces se pensaba que el evangelio de Mateo había sido escrito al menos en el año 85. Sin embargo, aquel papiro que exponía varios versículos de este evangelio databan de al menos 40 años antes. Bajo este nuevo prisma, el evangelio de Mateo sería el primero de los cuatro. Pero no es esto lo importante. El papiro Magdalena GR-17 sería la demostración de que alguien conoció en vida a Jesús y que ya escribió sobre los hechos que protagonizó. No supone poco. Indica que podría tratarse de una prueba casi definitiva en favor de la historicidad de Jesús de Nazaret. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!